pues bueno gente les doy la bienvenida a este nuevo formato de vídeo donde hablamos de lo más relevante que ha pasado en las últimas horas en el mundo del fútbol y trataremos de abarcar la mayor cantidad de temas posibles para que el vídeo se haga más entretenido y bueno comenzamos hablando de los tipos de blanco que me traen bastante molesto porque yo esperaba que perdieran puntos en cancha del cadiz pero no fue así este hombre rodrigo hizo lo que quiso con la defensa del equipo contrario y a final de cuentas se fue con dos goles y una asistencia para jude bellingham pero vaya que hay que decir que el nivel de rodrigo últimamente está superando cualquier expectativa cinco goles y tres asistencias en sus últimos tres partidos con el conjunto merengue en un madrid donde recordemos hay ausencias muy importantes está fuera rodrigo está fuera camavinga por ahí jose lo creo que si está pero no anda del todo bien y este equipo no sé cómo pero se las está ingeniando para salir adelante y de pronto me está recordando al madrid de la temporada 21-22 en este caso benzema por así decirlo sería bellingham que era el que estaba carreando con el madrid aquella temporada y qué bueno que mencionamos al inglés porque es el futbolista que más goles ha marcado en sus primeros 15 partidos con el real madrid 14 goles en 15 partidos superando a jugadores como alfredo y stefano y cristiano ronaldo yo insisto este equipo cada vez me recuerda más al madrid de la temporada 21-22 que recordemos acaba ganando los dos títulos más importantes la liga y por supuesto la champions league de manera épica sinceramente no sé si les alcance para lo mismo pero pues ya veremos con el tiempo y bueno también a ver cómo regresan algunos jugadores como vinicius camavinga y otros pasamos al otro lado de la moneda con un tema que me duele bastante el momento del barcelona ya lo comenté anteriormente este barça regresó mejor futbolísticamente hablando de lo que yo esperaba después de la fecha fifa pero un empate contra un equipo como el rayo vallecano donde ni siquiera pudiste marcar gol porque el gol que le da el empate al barcelona es autogol en realidad sigue dando mucho de qué hablar sobre lo poco efectivo que es el barcelona de cara a puerta eso sí reitero me gustaron jugadores como pedri frenkie de jong que volvió después de estar lesionado otra cosa positiva que destaco es que me gustó robert levandowski lo noté un poco más suelto del usual al menos hablando de lo que va de temporada moviéndose en tanto mejor pero igual si el barcelona no genera tantas ocasiones de gol para un futbolista que ya tiene 35 años pues es difícil que te marque diferencia de hecho yo creía que él había hecho el gol del empate pero no me equivoqué de hecho lo publiqué mal por ahí pero es un hecho que al barcelona le siguen costando un mundo este tipo de partidos y no puede seguirse dando el lujo de perder puntos porque el madrid con su victoria llegó a 35 y por lo tanto se separa a cuatro puntos de ellos de momento y a ver en liga tengo fe pero en champions tengo bastantes dudas no sé si xavi realmente sea ese máster ese míster no sé cómo decirle que pueda darle la champions al barcelona otra vez porque recordemos que ni siquiera están clasificados después de cuatro jornadas según les queda el porto y visitar a la ampere si no me equivoco pero bueno pasamos al siguiente punto y es que garnacho posiblemente marcó el gol de su carrera el detalle es que hay que recordar que apenas tiene 19 años y a ver ojalá ustedes hayan tenido la oportunidad de verlo en vivo yo personalmente no porque el primer tiempo no lo vi de hecho y apenas cayó al minuto 3 y si alguien no sabe de qué estoy hablando aquí les dejo esta imagen para que se den una pequeña idea un gol muy parecido al que marcó runy en el lejano 2011 contra el manchester city que ya viéndolo detenidamente te das cuenta de que son goles bastante parecidos todo inicia con un cambio de juego interesante posteriormente el pase para el que va a centrar el centro va segundo palo pero el delantero en este caso runy y garnacho la cambian para el otro lado dejando al arquero rival totalmente a contrapié y sin poder hacer nada por ese balón y es curioso porque cristiano había marcado un golazo en arabia el cual fue una especie de vaselina de bastante distancia un gol bastante bueno de hecho y muchos estaban pidiendo el puscas para ese gol de una manera un tanto en broma pero ahora garnacho aparece con esto y creo que si se puede llevar ese premio al mejor gol y bueno ya para complementar esto hay que decir que el united le ganó al everton 3 a 0 de manera bastante contundente aunque por momentos sufrieron bastante el partido pero por qué no pensar por un momento que esto podría tratarse de un pequeño repunte del manchester united que ha venido pasando momentos bastante difíciles últimamente y ahora con una goleada de esta manera y con esta clase de goles comiencen a levantarse y están sextos de la premier apenas a 6 puntos del líder que es el arsenal y se viene lo bueno porque reciben al galatasada y en champions a ver cómo les va y ya como un pequeño tema extra para terminar tenemos los bombos de la copa américa los cuales ya les compartí en otro vídeo y estábamos analizando cuáles son los que pueden quedar más interesantes en cuanto a los grupos el sorteo será el próximo 7 de diciembre eso tampoco lo dije en el otro vídeo y en el bombo 1 están por ejemplo argentina brasil eeuu y méxico que quiero pensar que son las dos mejores selecciones rankeadas en el ranking fifa de cada confederación y bueno otra cosa que también quiero recalcar es que recordemos que con cacafe está como invitado a esta competencia no es como que hayan recuperado por así decirlo el acceso total a la copa américa no simplemente están como invitados por lo que para futuras ediciones tal vez ya no los veamos pero bueno creo que todo dependerá de cómo salga esta edición que se jugará en eeuu pero amigos sudamericanos no me dejarán mentir es mucho más interesante contar con selecciones como méxico en la copa américa que sólo tener selecciones de conmebol pero bueno supongo que es opinión de cada quien ya veremos cómo les va y bueno estas fueron algunas de las noticias más relevantes en el mundo del fútbol este pasado fin de semana si te gustó el vídeo porque no déjame invitarte a que te suscribas al canal si es que no lo has hecho que me regales un like y demás también te invito a que me dejes en los comentarios que te parecen este tipo de vídeos un poco más largos vamos a tratar de hacerlos más seguido te agradezco tu apoyo y tu atención durante estos minutos y bueno nos vemos en un próximo vídeo